¡Suscríbete al canal! 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 más poderoso, así que nos va a bajar a Golduck, no nos podemos dar por vencido ahora, pero tampoco podemos creernosla, porque ahora ya perdemos a Golduck, definitivamente lo perdemos. Vamos a meter a otro Golduck en el campo, y ahora sí, le voy a cargar con energía para utilizar el ataque de Amnesia, voy a meter a este pequeño Squirtle en el campo, o no sé, me conviene meter a este Squirtle, bueno, voy a meterlo a este Squirtle, pero el tema es que necesito sí o sí buscar un Guardtotal, para eso sí o sí vamos a agarrar las cartas que tengamos, que nos sobren, las cartas que no nos sirvan, y tenerlas en mano para que nos queden menos en el deck para buscar, además, 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 no podemos hacer otra cosa más que atacar con Amnesia, pero el efecto rápida es cuando tira la moneda, cuando utiliza agilidad, es que en el siguiente turno, si le dio cara, no va a recibir ningún daño del oponente, así que en este turno no recibió ninguno, pero en el siguiente le vamos a atacar, vamos a ver si Golduck va a poder sobrevivir un turno más. Tiene dos ataques rapeas, llama abrazadora y agilidad. Por otro lado, el oponente acaba de llevar a su mano un pequeño Charmander y un pequeño Nidoran, que, ojo, son pequeños, pero este se transforma en un tremendo Charizard re poderoso, mientras que Nidoran se transforma en Nido Queen, que también tiene un efecto muy potente cuando tenés cartas de evolución en tu banca. Ahora, utilizando turno Ball, que es lo que necesitamos ahora mismo, va a poder llevar a su mano una Nidorina para evolucionarla en el siguiente turno. Ahora nos ataca con agilidad y, Dios, en el siguiente turno no recibe daño, en el siguiente turno zafa por completo, ¿qué podemos hacer? Vamos a meter a Farfetch'd, no, ya tenemos un Farfetch'd en el campo, vamos a darle una energía a Farfetch'd, vamos a cambiar de lugar con nuestro Golduck para no perderlo, y vamos a activar su efecto de coleccionar para agarrar dos cartas más. El tema es que en este turno, si nos baja nuestro Farfetch'd, perdemos la ventaja de cuatro cartas premios contra cinco, y acaba de evolucionar a Charmeleon y a la peligrosa Nidorina. Que, por ejemplo, vean el ataque de rescate familiar, le permite poner cinco, a ver, cinco Pokémon de tipo psíquicos de su pila de descarte en su baraja y recuperarlos. Y, Rappiash, que todavía si activan dos guirias, no los podemos atacar. A ver, ¿qué tenemos en nuestra pila de descarte? Podríamos utilizar la carta de Valentía Brug para salvar algo o no. Y en el deck no tenemos Pokémon, así que nos sirvan básicos para esta ocasión. Pero vamos a activarlo igualmente para ir agarrando más cartas. Vamos a agarrar Pidgeys y cosas, hasta que podamos tener a Huertotl en mano. Mientras tanto, vamos a meter a este Pidgey para poder tener un Pidgeotto en el siguiente turno. No tendríamos que haber evolucionado a Pidgeot. La verdad es que no tendríamos que haberlo hecho, pero lo hicimos. Lamentablemente lo hicimos, pero ahora vamos a darle otra energía a Golduck. Y activar Coleccionar nuevamente. Solamente nos quedan 16 cartas en el deck y 7 minutos para jugar. Así que no podemos estalear todavía. Ahí el oponente acaba de invocar, acaba de evolucionar a Charizard. Mirá lo que es esa habilidad. Rugido decisivo le permite, por 20 puntos de daños, por tus contadores de daños, puede recuperar energía de fuego del cementerio. Es tremendo, es tremendo. Solo por 20 puntos de daño ya te puede hacer un ataque de más de 130 puntos. Y Nidokuin tiene la habilidad llamada de la reina que, veamos, una vez durante tu turno podés buscar en tu baraja un Pokémon que no sea GX o X. Y, a ver, tatatata, y lo pones en tu mano. Además del poderoso, el lazo poderoso que hace 50 puntos de daño por cada monstruo, por cada Pokémon evolución en tu banca. Y acá ya tenemos uno, y digamos que tendríamos otro más. Ahora sí, ahora sí podemos atacarte con Goldog. Pero bueno, mientras tanto, metemos a War Tottle. Mientras tanto, metemos otra energía a Goldog. Y a ver qué hacemos ahora. Vamos a meter a nuestro Pidgeot. En el campo. Vamos a utilizar la carta de valentía de Brook para recuperar un poquito de energía para nuestro mazo. Porque sabemos que se viene el efecto de... Ahí está. Sabemos que se viene el efecto de... Vamos a meter a este Pidgeot también. De Blastoise. Blastoise sí o sí necesita energía de agua dentro de la baraja. Si lo tenés en la mano no podés activarlo. Y ahora... Bueno, y ahora atacamos con Natación. Y te digo, en el siguiente turno. Porque ahora vamos a perder a Goldog. Vale la pena arriesgarnos con Blastoise en el campo. Nuestro Blastoise, que ahora es un War Tottle, solamente tiene una energía de agua. Y acaba de evolucionar a otro rápida. Tiene un Nidorina. Va a activar la turno Gold para buscar un Charmeleon seguramente. Y esto va a ser mucho más fuerte en el ataque de Nidokuin. Cada Pokémon de evolución en su banca lo va a hacer más fuerte. Solamente nos quedan 6 minutos 25 de juego para nosotros. Y bien, ahí lo tienen a Charmeleon. Ahí lo tienen a Charmeleon. Este mazo es muy potente. Este mazo es muy bueno. Pero bueno, vamos a tener que arriesgarnos sí o sí. Vamos a tener que jugar a War Tottle en el campo. Lo primero que haremos es evolucionar a nuestro Blastoise. Vamos a activar su habilidad Ráfaga Poderosa. Vamos a... Bien. Hay energía en la baraja. Hay energía todavía en la baraja. Vamos a alimentar a nuestro Blastoise. Y ahora, ¿qué hacemos con la otra energía? ¿A quién alimenta? Vamos a alimentar a Pinchot. Vamos a alimentar a Pinchot para poder contraatacar después a su Nidokuin. Que está ahí esperando a que terminemos con su Charizard. Todavía nos quedan 18 cartas en la baraja. Así que vamos a activar el efecto de Pinchot. No podemos perder tiempo ahora. Uh, Cintia. Me encanta la carta de Cintia. Menos mal que la tenemos. Vamos a activar la carta de Cintia para meter todas estas cartas en nuestra mano. Meterlas en la baraja. Para que haya energías de agua en la baraja. Y no. Nos llevamos 4 en la mano. No puede ser. Bueno, vamos a activar el ataque de Hidroplacaje entonces. Pero esto sí que... Uh, y tenemos otra Cintia en la mano. Tenemos otra Cintia para poder meter toda esta... Toda esta agüita en la baraja. Y el oponente activó la carta de Valentía de Brook para recuperar tanto energías como pokémons de su cementerio a su baraja principal. Ahí recuperó tanto a Charizard como a toda la familia. Y algunas energías de fuego. Mientras tanto, a ver... ¿Cuánto de daño nos va a hacer Nidoqueen? Hace 50 por cada pokémon evolución en su banca. Ahí tenemos acá. 1, 2 y 3. Más 10. Va a ser 160 de daño. Lo cual nos jode bastante porque nuestra Blastoise tiene 30 de daño actualmente. Así que vamos a perder la Blastoise. Y en el siguiente turno podríamos atacarlo con Pinchot. Claro que sí. Esto ya se volvió una pelea de uno contra uno. De cara a coger su cara. Esto ya se volvió un ping pong. En el que veamos qué podemos hacer. Bueno, voy a ponerle una energía Pinchot mientras tanto. Voy a activar el efecto de Pinchot o de correo aéreo. Vamos a meter a... Coltoque en nuestra mano. Total no perdemos nada. Y voy a activar la carta de... A ver... De Sintio. Claro que sí. Todavía recuerden que hay otro Blastoise en el mazo. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a meter a Farfetch por las dudas en la banca. Vamos a activar el efecto de Remolino. Pero bueno. Si en este turno, con el efecto de Nidoran, atrae a un Charizard a su mano. Lo va a evolucionar directamente. Y sí. Va a poder activar su efecto de rugido decisivo. Ah, Dios. Ya veo el final de esto. Ya no... No puede ser. No. ¿Qué traemos? Solamente nos queda un Pokémon. Solamente nos queda un Pokémon. ¿Qué podemos hacer? Voy a meterte un cuarto por las dudas. Vamos a sacar... Bueno, nos dice bien jugado. Vamos a meterle un bien jugado también. Qué lástima. Nos queda un solo Pokémon para poder terminar esta partida. Una sola carta premio tiene que jugar. Vamos a activar la carta de... Vamos a ver... Otro Psyduck en el campo. Al Pepe. Al Pepe porque ya perdimos. Ya perdimos totalmente. Pero bueno. Al menos... Aquí vamos al efecto de Correo Aéreo. Tenemos un Blastoise en la mano. Pero no tenemos otro Huartotl. Y vamos a echarle un poquito de agua. Porque ya perdimos. Ahora es turno del rival. La verdad es que es una moneda carta esta de Charizard. La verdad es que está tremenda. O sea, te haces un poco de daño. Pero te recargas de energía constantemente. Y dependiendo de cuántas cartas de fuego vos tenés. El daño se va a incrementar por 50 puntos. Es tremenda. Y ahí sí. Perdimos. Ah, mirá. Una ruleta rusa. Para ver si tenemos un premio sorpresa. A ver qué será. ¿Qué será? ¿Qué será? Che, dale. Decime qué es. Ah, dos tickets más. Dos tickets más para participar. ¿Participamos de otro más? O tenemos que esperar a ver quién gana en este torneo. Bueno, a ver. Como perdimos nuestra recompensa de... Tanto, pobre papá. Tequito y octavo puesto son un cofre infrecuente. Lo cual está bien. Está bien. Pero hasta que termine esto. Hasta que terminen las dos rondas que faltan. Vamos a jugar un par de partidas versus. Vamos a jugar un par de partidas versus. A ver. Vamos a utilizar... No, el mazo de Playstoys. Porque ya nos pasó. Vamos a jugar con... Una baraja de hierba. Una baraja de hierba con Pokémon bastante simples. Pero que recién la armamos. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver si funciona en la vida real. Si no es que no nos atacan con un pequeño Charizard. A ver. Vamos a jugar contra... Annalizabeth34. Me encantan las monedas. Me encantan las monedas. Son recoleccionables. Pero bueno. Ahora nuestro oponente tira la moneda para ver quién comienza. Quién tiene el primer turno. Y como perdió, nosotros elegimos empezar. A ver. Vamos a meter a... Tenemos a Lurantis. Tenemos a Giracross. Tenemos a Fomantis. En el campo. Y nos dio la victoria. Nos concedió la victoria. Capaz tuvo una mala mano. A veces pasa. No hay que avergonzarse. Porque a veces nos pasa que... Arrancas con una mano que está completamente llena de energías. O no te sale de un solo Pokémon. Ahí. Agarramos un poco de energía. Para poder destrabar la carta de... 2XB Max. Vamos a ver si lo conseguimos. Pero queremos jugar una partidita con nuestra baraja de hierba. Mientras que termina el torneo. Este tiene un case bastante pro. De un Charizard re pro. O... Espera, es un Charizard o es un Regiram. Bueno, no lo sé. Pero bueno. Este vamos a ver. Seguramente tenga cartas poderosas. A ver. Ganamos el lanzamiento de monedas. Y elegimos comenzar este turno. Y arrancamos re mal. Arrancamos con una mano re mal. Metemos a nuestro Eldegos. Es que no se activa su efecto. Ah, Dios. Qué mal, qué mal. Bueno, tenemos en nuestra mano la carta de Agatha. Que no es una Agatha. Mirá las cartas que tiene la mano él. Tiene cartas, a ver, de fuego. Tiene a Lilia. Tiene energías de fuego. Pero bueno, nosotros tenemos a Agatha. Cambio. Señorita Aroma. Superball. Energía gemela. Y energía de planta de la hierbabuena. Vamos a ver si podemos hacer algo. Podemos... A ver. Energía gemela no se puede utilizar con Pokémon tipo B o GX. Oh, maldición. Agarramos una carta extra. Y metemos en el campo a nuestro pequeño Bonsuit. Y nuestro oponente puso un Flareon B. No, te puso un Flareon B. Pero bueno, vamos a meter a Fomantyze en el campo. Lanzo una moneda hasta que salga cruz. Y este ataque hace 20 dañados por cada cruz. Buena carta. Linda carta. Vamos a utilizar primero su Superball. Para ver si podemos agarrar más cartas. A ver, más poderosas. Metemos a un Lifion. A ver, voy a meter a Lifion en el campo. Voy a darle una energía de hierba. Y voy a activar su habilidad de células. Las revertes siguientes con la cual vamos a poder agarrar una energía de hierba de nuestro mazo. Y metérsela a cualquiera de nuestros Pokémon. Pero cuando hacemos eso, se termina el turno. Lo que sí podríamos haber hecho, mientras esperamos. El oponente ahora va a activar el ataque aliento flamígero que le permite buscar en su baraja una carta de energía y ponérsela a este Pokémon. Pero podríamos haber cambiado a Legus por un Bonsuit o por el Fomantys. Para que cuando nos ataque no perdamos dos cartas de premios si es que nos lo vencen. A ver, con la carta de Kiewe puede buscar más energías de fuego. ¡No! Pero termina el turno. Dios, no, no queríamos que suceda eso. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a meterle una energía doble a nuestro Lifion. Vamos a cambiarlo de lugar con cambio. Vamos a ver, esto solamente me va a permitir agarrar dos cartas de la señorita Aroma y curarme de algún problema que tengamos. Vamos a activar la carta de Shanna para cambiar nuestra manito. Vamos a... bueno, no sirve ninguna de estas cartas, pero bueno, vamos a atacar con Lifion. Tirando una moneda hacemos 150 de daño. Pero en el siguiente turno ya vemos, ya vemos que nos ataca con toda esa cantidad inmensa de energía con su columna abrazadora, que nos va a hacer 120 de daño, además de quemarnos. Bueno, ahora elegimos o a Ponsuit o elegimos a Fumantis para atacar. Vamos a elegir a Fumantis. A ver, tenemos... ¡Ah, también tenemos un Blissey! ¡Tenemos un Blissey! Vamos a ver, tenemos buenas cartas hasta ahora. Tenemos la energía suerte. Vamos a meter a Blissey. Vamos a meterle una energía suerte. Vamos a cambiarlo por Ornitólogo. Va con Ornitólogo. Bastante bien. Vamos a atacar con Explosión Feliz y vamos a recuperar las energías que teníamos en el cementerio. Vamos a meterle todas las que tenemos, estas tres. Vamos a ver, el ataque de Flara nace 120 normalmente. Así que podemos zafar, podemos bancarnos un ataque. Pero acabo de utilizar la carta de Guzmán. A ver qué hace la carta de Guzmán. Nos cambia el lugar los Pokémon. ¡No! Bueno, vamos a activar la carta de cambio en el siguiente turno. Pero igual. A ver, Victini X tiene 110 de vida. Así que, primero activamos la carta de cambio para volver a tener a Blissey en Pokémon activo. Vamos a activar Treo para agarrar tres cartitas. Vamos a evolucionar nuestro Lurantis. Vamos a darle otra energía. Ah, espera, le damos otra energía a Blissey o... Sí, le damos otra energía a Blissey. Ya estamos en esta. Ya estamos con Blissey. No podemos abandonarla. No hay energías en el cementerio. Así que no se puede recargar. Como Victini es una carta... No permite agarrar dos cartas de premio. Ahora mirá, en nuestra banda tenemos energía aromática que nos reserve bastante. Nos va a proporcionar una energía de hoja. Y además, nuestro Pokémon no va a sufrir de condiciones especiales. Y vamos... Nos dejó ganar. Destrabamos 30 Poképesos. A ver si ya terminó el torneo. Vamos a ver si terminó. Si nos dan el premio que tenemos. No, todavía no terminó. Acá arriba siempre te aparece en la copa que estás titilando en qué parte del torneo nos encontramos. Así que vamos a tener otra partida más. Otra partida más con nuestra baraja de tipo planta. A ver si podemos destrabar nuestra cartita de Togekiss. Y bueno, nos enfrentamos a un mazo de... Uh, del aniversario de los 25 años de Pokémon. Que tiene cartas muy grosas. O su case al menos tiene la imagen de Pikachu. A ver qué cartas va a tener. Bueno, no nos tocó ningún Pokémon para poder iniciar la partida. Y a nuestro oponente le pasó lo mismo. Así que ambos vamos a arrancar. Estas son las cartas que teníamos. Y las del oponente, mirá. Bastante buenas. Tiene varias cartas de golpe fluido. Nosotros vamos a arrancar... Jugando con Fomantis. Y tenemos acá nuestra pequeña Sofora que nos da dos opciones. Pero todavía no nos sirve. Todavía no podemos jugarla. Vamos a meter a otro Fomantis y a otra Bonsuit en el campo. En nuestra pequeña banca. Esperando evolucionar, básicamente. Nuestro oponente tiene un Lucario X. Un Lucario X que ya con una energía. Ya nos empieza a dar Puyapisil. Guantazo, tirabuzón o patada voltereta. Vamos a darle energía a Fomantis. Aunque en este turno no podemos atacar. Recuerden eso. Y terminamos. Vamos a ver qué hace el oponente con su Lucario. Qué hace con su... A ver. Tiene un Tauro GX en la banca. Esperando. Activa la carta de Dereo para agarrar tres cartitas. Pero no. Tauro GX está re potente. Tiene Furia, Cornada y Toro Loco GX. Me pregunto. Si el ataque Toro Loco estará traducido en español en la carta en inglés. O en la carta japonesa también. Me pregunto si será así. Pero vamos a activar la carta de Zonio para buscar dos cartillas. A ver. Dos Pokémon que nos sirvan bastante. Vamos a meter a Lifion. Y vamos a meter a... Vamos a meter también a Blissey. Que no es tipo hierba. Pero nos re sirve en este mazo. Vamos a meter a Blissey acá. Le vamos a dar una energía a Blissey. Y Lifion. Vamos a meterlo por acá. Lifion. Podemos activar su habilidad ahora para darle otra energía a Blissey. Pero no sé si vale la pena. O si atacamos con Fomantis. Ver, 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 ver. Veamos. Vamos a activar el efecto de Lifion. Vamos a darle otra energía a Blissey. Y veamos que hace el oponente. Que hasta ahora está recargando a su Lucario. Acaba de evolucionar a Machón que... Que tiene la habilidad de Pose Intimidante. Que evita todo daño fringido en banca por ataques de su rival. A ver si vamos a meter a Blissey para atacar con de todo. Veamos. A ver, con la carta de Zofora pongo dos Pokémon de mi pila de escartes en mi mano. O pongo hasta dos cartas de energías básicas de mi pila de escartes en mi mano. Y tenemos en el cementerio solamente una energía. Así que no nos conviene. Vamos a meter entonces a... El de Ghost que nos va a permitir tener a Sonia en nuestra mano. Activo la carta de Sonia. Con Sonia voy a buscar... Dos energías más. Le doy una energía a Blissey para que tenga un poquito más de daño a su ataque. Y ahora sí, vamos a atacar con Explosión Feliz. Pero tiene un daño reducido. Y nuestro Glissey solamente incrementa una energía más en su ataque. A ver. La patada de Voltereta hace 100 de daño. Así que en el siguiente turno, digamos, nos ataca con Lucario. Nos la aguantamos. Pero en el siguiente turno nosotros lo vamos a poder bajar. Lo vamos a poder hacer 100 puntos de daño. A ver qué hace el oponente ahora que tiene. Mira, tiene un Zamazenta V en la banca con gruñido de escudo como habilidad especial. Tiene un Machoke. Tiene un Phalanx V. Tiene un Tauros. Y mira, ahora empieza a darle energía a Phalanx V. Porque si llega a tener la versión V Max, es re potente. A ver, ahora vamos a darle otra energía a Blissey. Vamos a activar la carta de Dredo para que elimine al menos una carta de su banca. Vamos a ver. ¿Podríamos meter a un Giracross? No, todavía no. Es siempre bueno tener un espacio libre en estas cartas. En esta jugada. Vamos a atacar con Explosión Feliz. Pero la verdad, por más que Blissey se la aguante, por más que Blissey sea poderosa. Ahora, necesitamos tener otro Pokémon cargado en nuestra banca. Otro Pokémon con más poder de ataque. A ver. Phalanx V tiene la habilidad de formación. Nuestro oponente activó la carta de Sonia. De formación, defensa, férrea. Los ataques de tu rival hacen 20 puntos de daño menos. ¡Uh! Metió a Urshifo, golpe fluido. Y una carta de Tactic que ahora lo mete en la banca. Mira, este es Urshifo. Mirá, este marchado ni matchup GX. Está atrevendo. ¡Uff! Si le ganamos a este, podemos sacar 3 cartas premio. Así que vamos a darle energía a otro de nuestros Pokémon en la banca. Pero tenemos otro más poderoso. ¡Ah! Aquí podemos meter. Vamos a meter a... No sé si se le conviene. No sé si se le conviene realmente. Pero... No. Vamos a meter a... Tata, 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 tata. Posta. Posta, necesito más cartas poderosas en este mazo. Bueno. ¡Ah, Lifion! Vamos a darle energía a Lifion. Suficiente energía. Mientras tanto, no vamos a jugar nada más que tengamos en la mano. Podemos activar la carta de Sophora. Vamos a poner dos cartas que tengamos en el cementerio. Aunque creo que tenemos solamente a Fomantis. Y lo metemos en nuestra barajita. No, en la mano directamente. Bien. Está bien. Y atacamos con... Lizzie. Mirá, por 20 puntos... Por 20 puntos no lo bajamos a Fálix. Así que, ojo. Capaz en este turno él te lo cambia por un Pokémon en la banca. Capaz. No, no lo hizo. Prefiere atacarnos. Prefiere atacarnos y activar la carta de Cynthia. Y mirá, con G-Impacto hace 210 de daños. Así que... Es lamentable que no hayamos podido bajarlo en el turno anterior. Activa la carta de Entrenador. En su modo clásico. Me encanta esta carta de recuperación de energía. No... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a meter a Fomantis. Metemos a Fomantis. Activamos la carta de Super Ball. Con la carta de Super Ball vamos a meter a Lurantis en nuestra mano. Vamos a evolucionarlo. Le damos una energía verde. Vamos a meter a Giracross en el campo. A ver, Celebi nos sirve ahora. Celebi... Bueno, Celebi lo vamos a meter para darle más poder para el siguiente turno. Se nos retrabó. Vamos a atacar. Atacar, atacar y atacar. Y no puede ser, en serio, que por 10 puntos no podamos bajar a este bicho. No puede ser. No, no había olvidado de eso. No puede ser. Bueno. Wow. Nuestro oponente activa la carta de recluta del Team Flare para quitarnos la energía de nuestro Lurantis. En serio, no puede ser. En serio, no puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, activo la carta de Cosa. Me lo cambio por Giracross. Voy a darle una energía capadura. El tema es que tiene la defensa. O sea, no le voy a hacer daño a alguno. No. Bueno, voy a activar el efecto de células reverdecidas. Vamos a meterle esta que quedó acá recolgada. Y se la damos a nuestro pequeño Lifion. Y el oponente, mientras tanto, tiene en su banca, mirá, a Marzado y Macham. A Urshifo golpe fluido. A Macham GX. Mirá que copado está esa imagen. Sama, Sentabi y Urshifo golpe fluido. Urshifo. No, me la rejugó. Me la rejugó mal. Bueno, voy a meter a nuestra última esperanza. A nuestro Giracross. Bueno, ya reperdimos. Ya reperdimos. No hay que mentir, chicos. No hay que mentirnos. Ya perdimos. Pero bueno, vamos a atacar igualmente. Vamos a atacar con de todo. Con nuestro lanzamiento cuerno. Y al menos le hicimos 20 daños. 3 turnos para hacerle 20 puntos de daño. Terrible. En serio. Ahora entiendo. Ahora entiendo bien por qué cuando uno hace un mazo de hierba, muchas veces lo mezcla con cartas de trueno, con cartas de otro tipo, para darle más poder. Este mazo de hierba necesita poder. Pero, ¿qué le vamos a meter? ¿Pokemones de trueno o pokémones oscuros? ¿Qué pokémon le podemos meter para que complemente con el tipo de hierba? Al inicial, mirá qué buenas cartas. Qué buenas cartas. Tiene un Regilog. Pero bueno, terminó el duelo. Estuvo bastante bien. Vamos a ver si ya terminó el torneo y abrimos las cartas. Abrimos los sobrecitos. Nos faltan 3 puntos nada más. A ver cómo está el evento. Ah, el evento ya terminó. Así que técnicamente ya... Esperá, ¿terminó el evento? No, todavía no terminó. Oh, ya terminó. Bueno, parece que no porque todavía no nos avisaron quién ganó. Ahí está. Ganó NDJKDBND. Ok, podrías ponerte un nombre común también. Pero bueno, se ganó el torneo. Se ganan todos los premios. Y nosotros tenemos 4 cofres. Ahí tenemos... No, un cofre infrecuente. Bastante bien. A ver. ¿Participamos de otro torneo? ¿O ya abrimos los sobres? Sí. Bueno. Antonamos el evento y nos metemos en... Uno estándar. Uno expandido. Vamos a meternos en uno expandido. Pero... Vamos a utilizar nuestra paraja de psíquicos. Tenemos 3 jugadores ya unidos incluyéndonos. Nos faltan solamente... Nos faltan solamente 5 más. 5 más para este eventazo. Para ver si podemos sacar un buster extra más. Para ver si podemos ganar la primera ronda. Porque vos te metes acá en estos eventos. Desde expandidos. Y te enfrentas a todas las cartas del oponente. A todas las cartas del juego. No es el formato estándar con las últimas que solamente puedes jugar. No es el formato legacy que solamente utiliza las primeras expansiones. Es un mundo abierto de cartas. Pero bueno. Vamos a enfrentarnos. Ya tenemos 5 jugadores conectados. Faltan solamente 3 más. 3 más y esto ya arranca. Vamos a ver qué recompensas tiene. A ver. También tiene... El primer puesto tiene 3 horas de golpe de fusión. 3 paquetes de mejoras aleatorias. 400 Poké Pesos. El segundo puesto ya tiene... Bastante bien. 2 golpes de fusión. 2 paquetes de mejoras aleatorias. 200 Poké Pesos. El tercer y cuarto puesto. 2 paquetes de mejoras aleatorias. Y 100 Poké Pesos. Y los últimos tienen un cofre infrecuente. Y 50 Poké Pesos. Bastante bien. Y solamente nos falta un jugador más. Para esta partida. Entonces ya arranca. Vamos a ver qué tipo de case tiene el oponente. El oponente tiene un case de fuego. Así que todas sus cartas van a ser ardientes. Ah, porque hace ese chiste malo. Pero bueno. Tiene una moneda muy legendaria. Vamos a darle átomos entonces en este partido. Vamos a ver si podemos ganarle. Se reparten las primeras cartas. Sí, nos tocó una mano muy... Nos tocó una mano muy mala. Metemos a Crobat que no podemos activar su efecto. No. Qué bajón. Crobat no nos sirve para atacar porque no tenemos energía oscura. Así que metemos a nuestros pequeños Ralts en la banca. Activamos la carta de turno. Para ver si podemos sacar sus evoluciones. Así que vamos a meter a... Kirlia. Vamos a meter la Kirlia para el siguiente turno. Y le damos una energía a nuestra Ralts. Con esto terminamos. El oponente tiene... Mira. Un Entei en mano. Un Entei con colmillo ignio. Y estallido. Porque se viene el estallido, vieja. En su banca puso a Cramorant B. Es una carta que te puede hacer 160 de daño. Sin importar que estés en la banca. O a un Pokémon activo del rival. Y te permite agarrar dos cartas de tu baraja. Y meterlas en la mano. O sea. Vos elegí las dos cartas que querés. Es muy bueno Cramorant. De hecho tendríamos que meterlo en el mazo. A ver. Con la carta soldadora. Le da directamente hasta dos energías. Y agarra dos cartas. Esta es muy buena carta para los barajas de fuego. Pero bueno. 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 Vamos a meterle... Una energía oscura a nuestra Ralts. Vamos a activar la carta de Sonia. Y con Sonia podemos agarrar dos Pokémon básicos. Dos Pokémon básicos para meter. Vamos a jugar con Rápidas. Y con... Veamos. Vamos a jugar con... Vamos a jugar con Rápidas y con Blissey. Por ahora es lo que más nos conviene. Y metemos... A ver. A nuestro... Rápidas en el campo. A quien le tendríamos que haber dado energía en el turno anterior. Metemos a Blissey. Ya tenemos a Kirlia en el campo. A ver si. Terminamos el turno. Y nuestro oponente va a dar la energía a Entei. O va a dar la energía a su Cramor Ante. Vamos a ver que le dio energía a Entei. Entonces nos va a atacar con Estallido. Pero todavía podemos sobrevivir. Todavía. Vamos a activar la carta de... Incienso de evolución. Para buscar a nuestra Gardeboa. A nuestra Gardeboacita. Vamos a meterlo en el campo para activar su efecto. Efecto de arcano radiante. Que nos va a permitir buscar todas las energías en las primeras dos cartas de la baraja. O ponerlas en nuestra mano. Vamos a meter a Shappet en el campo. Vamos a... A ver. ¿Qué nos conviene ahora? ¿Qué nos conviene ahora? Con esto le hago 150 de daño. Así que sí. Vamos a darle una energía a Gardeboa. Ahora activamos la carta de... Cambio. Y la metemos como Pokémon activo. Atacamos en este turno con Onda Cerebral. Y nos bajamos a su Entei. Ahora el oponente tiene en el campo Cramor Ante. Pero tiene un montón de cartas en la mano. Así que no podemos confiarnos para nada. Activó la carta de Tierra Quemada. Y la de Carta del Profesor. Con la Carta del Profesor puede buscar dos cartas de energías. Con la Carta de Tierra Quemada puede descartar una energía de fuego o de pelea. Y agarrar dos cartas de tu baraja. Activa otra vez Carta del Profesor. Todas cartas... Todas cartas de entrenador rápidas de utilizar. Para poder agarrar más energías. Y con la soldadora, mirá. Le carga con más energía. Y puede agarrar más cartas de la baraja. Ahora con su ataque Cramoran puede hacer 160 de daño. Por lo cual perderíamos a Gardeboa. O a cualquiera de nuestros Pokémon en la banca. Pero el oponente decidió destruir a nuestra Gardeboa. Vamos a meter entonces a... A ver... Cramoran tiene 200 de vida. Podemos atacarlo con Rápidas. O podemos atacarlo con... Blissey. Voy a meterle Rápidas porque quiero bajar si o si hace Charmander. Les parecerá una locura. Pero quiero bajármelo ya mismo. Así que... Igualmente tenemos que esperar al turno siguiente. ¿Por qué ese Charmander evoluciona? Y va a ser un problema enorme. Dice, miralo. Es un Charmander todo re holo. Re, pero re brillante. Utiliza la Carta de Caramelo raro para evolucionarlo. Y lo evolucioné. Ya de Izar sabía que iba a ser algo así. ¿Por qué? ¿Por qué tan cruel la vida? Pero bueno. En nuestro cementerio, veamos. Tenemos toda la familia de Gardeboa. Tenemos a Mowai. Tenemos dos energías psíquicas. Por lo cual... Si después queremos contraatacar con Blissey. Tenemos que cargarlo de energía. O esperamos para atacar con Rápidas. El siguiente turno. No. Nos va a atacar directamente con Charizard. Uff. Para activar su efecto. Para tener más energía de daño. Y activo la Carta de Comunicación Pokémon. Para atraer a Pichotto. Va. Para meter a Pichotto en la baraja. ¿Y qué carta va a traer en su lugar? Un Entei. Otra vez. Un Entei. No. Mi Rápidas. Mi Pony. Bueno. Vamos a atacar con... Blissey. Pero ya sabemos que cuando hay un Charizard. Este Charizard en especial. Uff. Ya se pone todo difícil. Pero igual. Hay que atacar y hay que abancársela con una explosión feliz. Y a esta explosión feliz le vamos a meter todas las energías que podamos. Estas tres energías psíquicas. Y mirá lo que es el arte de Charizard. Está muy copado en el holo de este Charizard. De hecho todos los decks temáticos de Charizard suelen ser muy buenos. A excepción de uno. Pero los demás están buenísimos. Su rugido decisivo le permite una vez durante cada turno poner dos contadores de daños en este Pokémon. Y así recuperar dos cartas de energías de su baraja. Está buenísimo. Está bárbaro este Charizard. Pero bueno. En un solo turno ya lo invocó. En un solo turno. Gracias a Caramelo Raro. Ya lo pudo invocar. Y es este el peligro realmente de jugar en expansión. Con las cartas viejas. Porque Caramelo Raro. Te hace este milagro. En un turno te mete un Charizard. Pero bueno. A ver. En su campo hasta ahora tiene un Entei. Tiene al Kramoran que le permite buscar dos cartas de la baraja. Activa el Exit Máximo. Y le mete una energía a Entei. Activa carta del Profesor. Y recupera dos energías para su mano. Y ahora activa el Efecto Rugido Decisivo. Y soldadora. Y mira. Nos va a atacar con tetón. Nos va a bajar a Blissey. Con cinco energías de descarte. Blissey. Que la fuerza te acompañe. No. Bueno ya. Le meto un Shoppet. Le meto un Shoppet solamente para hacerle un Fuego Fatuo. Mirá. Te meto tres Shoppet en el campo. Te meto todos los Shoppet. Me quedé sin cartas. Y toma. Fuego Fatuo. Que solo le hace 20 de daño. Pero no. Fue otro partido. Bastante copado. Vimos cartas muy poderosas como este. ¡Ay! Vamos a abrir sobres. Vamos a abrir sobres. Que para eso venimos hoy. Que para eso nos conectamos. Pero bueno. Al menos. Al menos tenemos. 25 Poképesos. Bueno. 25 no está nada mal. Vamos a ver cuántos tenemos en total. Tenemos 112 solamente. Ah. Bueno. En fin. Entonces como perdimos en la primera ronda. Solamente nos vamos a llevar 50 Poképesos más. Y un cofre infrecuente. Pero bueno. Vamos a ir hacia nuestra colección para empezar el unboxing. Para que este video termine. Porque son 15 sobres. O sea. No es tan rápido como se imaginan. 15 sobres. Después vamos a. Después en un próximo video. Vamos a tratar de mejorar el deck de hierba. Vamos a meterle poder de. Podemos meterle poder de oscuridad. Con algo como. Como Ibeltas. O podemos meterle. A cartas de trueno. Nos conviene meter cartas de trueno. En un deck de hierba. Para poder contrarrestar. A los Pokémones de. De. De agua del oponente. Porque están esas combinaciones también. Están esas combinaciones. Para que el oponente. El tipo específico del oponente. Sufra mucho. Al tener dos debilidades. Con la cual enfrentarse. Bueno. Acá tenemos muchos de oscuridad. Bastante copados. Como un. Un preopi. Tenemos estos nuzles. Que se transforman. En Shiftries. El Scrafty. Este pequeño. Es un gusano. Punk. Es una lagartija. Punk. No lo sé. Bueno. Tenemos a Zoruba. Tenemos al Meket. Que se transforma en Tybul. Oís. Además nos faltan. Además nos faltan. Los Yirgons. Y las Prevoluciones. Tenemos estos dos Yalamans. Pero nos faltan sus Prevoluciones. Pero bueno. Vamos a ir. Derechito. Al vicio. De las cartas. Vamos a boxear primero. Cuatro. Cofres. Infrecuentes. Es una. Un sobre de escudo y espada. Tenemos ahí también. Uno de cielos evolutivos. Tenemos uno de estilos de combate. Tenemos dos de golpe de fusión. De reinado escalofriante. Tenemos nueve sobres. Y uno de voltaje vívido. Nueve sobres de reinado escalofriante. Pero empecemos por los cofres. Y ahora sí. Vamos a ver si la suerte nos acompaña. Y nos da cinco Poképesos. Junto con. Un Moodsdale. Un Moodsdale que tiene el ataque cuerpo pesado. Que hace 180 de daño. Pero una condición dice que este ataque hace 30 puntos de daño menos. Por cada energía de coste de retirada del Pokémon activo de tu rival. O sea. Más o menos hace 150 daños para abajo. Vamos entonces a abrir otro más. Otro Cofre Recompensa. Que nos dio 10 Poképesos. Y otra carta de Bruno. Mostrándonos su espada peluda. Vamos a abrir otra carta más. Otro Cofre Recompensa. Que nos da 10 Poképesos. Más. Un Bibilón. Un Bibilón que tiene un ataque tornado de 90 puntos de daño. Un polvo vital que cura todos los puntos de daño. A dos de tus Pokémon en tu banca. Bastante bien. Vamos a abrir otra carta más. Otro Cofre más. Mejor dicho. Y tenemos 10 Poképesos. Más. La carta de Enseño Ball. La carta de Enseño Ball. Te permite buscar en tu baraja un Pokémon. Y ponerlo en tu banca. Y después para dejar las cartas de tu baraja. Pero esta carta solamente se puede activar directamente. Si lo cogiste de las cartas de premios. Que están boca abajo. Vamos a abrir otro Cofre Recompensa. En esta ocasión nos dieron 10 Poképesos. Y una carta de Scrafty. Ahí todo con el holograma. Un foil. Un foil bastante lindo. Bastante copado. Con 90 de ataque de conmocionar. Ahora si. Se terminaron los cofres. Se terminaron los cofres sorpresas. Empecemos por la serie de espada y escudo. Vamos a abrir este sobrecito. Este sobrecito que tiene a. Si no es Amazenta. Es el otro perro de espada. Tenemos al sobre el perro de espada. Que tiene cartas. De energía de pelea. Necessile Bed. Rookie D. Y Castry. Globopus. Un Salantik de fuego. Tenemos el de venido. Un Drizzle. Tenemos Captura Pokémon. Un Twackway. Un Scrupy. Y. Un Aintals. Un Aintals bastante copado. Con 70 de daño. Con Green de fuego. Vamos a abrir entonces. Más sobrecitos. Uno de cielos evolutivos. Y en cielos evolutivos. Que nos vamos a encontrar. Ojalá sea un Recuasa. Un Recuasa. Un Recuasa. Un Recuasa. Un Recuasa. Un Recuasa. Uy. Tenemos dos cartas raras. Bueno. Tenemos. Energía. Psíquica. Un Fletching. Un Goziflor. Un Carvania. Un Pumkabu. Un Deino. Un Goldock. Mostrando las patas. Tenemos un Impoprow. Mostrando las patas. Tenemos el Capturador de Juguete. Para mostrar las patas. Arre. Y tenemos. Mirá. Este Rechu. Re dotito. Todo bonito. Todo re lindo. Wow. Me gusta este Rechu. Y. Un Cardobor B. Un Cardobor B. Nos tiene habilidades. Pero está bastante bien. Vamos entonces. Abrir. Ya. Un Sobrete. Estilos de Combates. Donde tenemos las cartas de Urshifu. Tenemos las cartas de los golpes fluidos y bruscos. Y en este sobrecito. Nos encontramos con. Energía. Psíquica. Con. Rolicoli. Spoink. Cacnia. Bronzor. Salandit. Inhibidor de herramientas. Morpeco Oscuro. Evil Ball. Y dos cartas raras. Que son un Electivire. Bastante copado con el foil. Y. El Urshifu. Golpe brusco. Bimax. Bimax. Tenemos el Gigamax de Urshifu. Golpe brusco. Sí. Vieja. O sea. Teníamos los dos Urshifus hasta ahora. Pero ahora el Bimax. Posta. Vamos. Abrir otro sobre más. Muy bien ahí. Bien ahí con el estilo de combate. Pero ahora. Nos metemos con golpe de fusión. Y su sobrecito de Mew. Nos dará. Energía. De pelea. Un Skiddy. Un Slugma. Moqueante de fuego. Un Gligar. Mostrando las patas. Un Kufan. Mostrando las patas. Un Pansege. Tenemos a Marshton. Mojando las patas. Un Lopuni. Pateándote con sus patas. Un Parque de Patinaje. Un Boltor. Que diseño más bizarro. Y. Córsula. Que se lamenta por no tener patas. De ganar. Vamos a abrir otro. Vamos a abrir otro. ¿No? No nos mostró de qué sol era. Pero bueno. Tenemos energía oscura. Tenemos un Jinx. Tenemos un Drillborn. Tenemos un Caterpie. Gentler. Mostrando la lengua. Zorua. Descubrimiento de aventurera. Trevenant. Scatril. Y. Un Levanic. Bastante lindo. Bastante copado. No tenemos super evolución todavía. Y por último. Un Dioxys. Mirá. Golpe fusión. Golpe brusco. Golpe fluido. Golpe fluido. Es. Es. Wow. Este Dioxys. Es todo lo que golpe es que quiere. Es la Dioxys. La Diva. La Reina. Es Dioxys. Con impulso fotónico. Que hace. A ver. 80 de daño. Plus. Si este Pokémon. Si este Pokémon tiene alguna energía. Golpe fusión unida. Este ataque hace 80 puntos de daño más. Wow. Wow. Vamos a meterlo en nuestro deck de psíquicos. Wow. Bastante bien ese Dioxys. Pero bueno. Nos quedan. 8 sobres de reinado escalofriantes. 9. 9. Y 1 de voltaje vívido. Vamos a arrancar con voltaje vívido. Y dejar todo lo demás para el final. Abremos el sobre del Pikachu Gigantamax. Y nos da energía de trueno. Un Whistmore Choron. Un Inkada. Un Gooper mojando las patas. Un Milcery. Un Beldo. Macargo sin patas. Hot Montot mostrando las patas. Un Trumbic. Un Wailer Foil. Bastante lindo. Y... Un Quagsire. Mostrando las patas. Pero bueno. No fue un gran sobre. Ahora sí. Nos vamos derechito al vicio. Con estos 9 de reinado escalofriante. Podría decirse que es el sobre que más abrimos en estos videos. Pero es el sobre que más cartas copadas nos dio. Así que vamos a ver. Tenemos. Energía de trueno. Diglett. Fulfro. Un Sweet. Soble. Jatina. Convicción de Karen. La única Karen copada. Stine. Colina de Maxi Árbol. La Senda Blanca Sina. Bastante buena. Y... Un Agron. Mostrando las patas. Vamos a abrir otro más. Y acá tenemos a... Y acá tenemos a... Energía Psíquica. Un Blitzy. Snubber. Snizzle. Swirlup. Purigón. Casco Resistente. Candela. Kakuna. Golpe Brusco. Narciso. Golpe Fluido. Y... Otra Gardevoir. Al fin. Tenemos una segunda Gardevoir para nuestro deck. Sí. Lo siento, Galeid. Pero... Este lugar ha sido ocupado. No, que ocupado. Ahora sí, otra Gardevoir. Su efecto Arcano Red está muy bueno para poder... Para poder recargar de energía psíquica a tus Pokémon. Pero bueno, vamos a abrir otro más. Y nos encontramos con... Energía Metal. Widdly. Entrenando. Mirá, está re bueno este Widdly. Widdly está entrenando. Abajo está el otro Pokémon entrenando. Un Snorut. Crabrauler. Slowpoke de Galar. Mostrando la PA. Está mostrando otra cosa. Snower. Un Steady. Un viejo cementerio. Muy buena carta para los tipos psíquicos. Candela. Merrip. Y... Otro Agro. Mostrando la espanta. Se viene Agro a un deck. Se viene Agro en uno de nuestros decksitos. Eso lo veremos más adelante. Pero abrimos otro sobre y tenemos... Energía de Puñillo. Quillfish. Golpe Brusco. Gasford. Widdly. Tenemos Snorut. Crabrauler. Colina de Maxi Árbol. Viejo cementerio. Stiny. Hatrim. Que nos faltaba. Y... Un Sevaper. Golpe Brusco. Está bien. No es la carta que esperábamos. Pero está bien. Vamos a abrir otro más. Y... Tenemos la energía de metal. Tenemos Casforn. Casforn soleado. Tenemos llamas de Galar. Swishlin. Es Phil. Hatrim. Uniform de expedición. A la buena de Mel. Swishlin. De nuevo. Y... Un Duc Trio. Que está re golpe fluido. Pero bueno. No fue un gran... No fue un buen sobre. Pero el siguiente. Este tiene que ser. Bueno. Se nos salió. Energía de Agua. Blitzy. Kufu. Shopet. Scorbunny. Diglett. Kakuna. Katleya. Que está bastante buena. Coraza de Galar. Que está bastante buena. Guantes Ignifugos. Que está bastante buena. Y... Unanfaros. Mostrando las patas. Arre que no está mostrando las patas. ¿Cuántos sobres nos quedan? Nos quedan dos sobres más. Solamente dos más. Y nos salen las cartas de... Energía de Agua. Crabrawler. Sphil. Furfro. Benipid. Farfetch'd de Galar. Que no quiere ser un pollo grisado. Un Fluffy. Mostrando las patas. Un Hatrim. Un informe de expedición. Rabut. Pateando. Con las patas. Y... Otro. Seba Hyper. Bueno. 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 A ver. ¿Cuántos sobres nos quedan ahora? Solo nos quedan dos. Dos más para definir si este es un super gran unboxing. Aunque con Gardevoir para mí ya lo es. A ver qué sale. Tenemos energía de piña. Tenemos Scorboney. Diglett. Ikai. Kofu. Bonsuit. Coraza de Galar. Peony. Tuakai. Viejo cementerio. Y... La rana es... Mirá un Slugkin de Galar VMAX. Está re cool. Está re cool su moto. Dinamax. Golpe brusco. Con... Maxi toxicidad. El Pokémon activo de tu rival. Vas a estar envenenado durante el chequeo Pokémon. Pon 12 contadores de daño en ese Pokémon en vez de uno. No. Está re bueno. Nos falta tener el Loki de Galar. Pero... En B. Pero está buenísimo. Vamos a ver si el último ya es el último sobre. Es el último definitivo de este día. Pero... Wow. No creo que lo supere a cosas. A tener a Gardevoir y a ese Slugkin. Mi Max es tremendo. Pero bueno. El último sobre. Tiene energía de hierba. Es Corboney jugando en la nieve. Es... Sku... Es... 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 Esquabet. Escuabet. ¿Cómo se pronuncia? Bueno. Enkai... Soble. ¡Giracross! Colina de Maxi árbol. Pergaminos celestial. ¡Golpe fluido! La vieja Agatha Un Leiron tomando agua Mojando las patas Y... Bueno, la última carta es un malamar Golpe fluido Que ya teníamos, pero bueno Wow, abrimos bastante cartas Abrimos bastantes sobres Y nos encontramos con un montón de cositas copadas Vamos a ver si mejoramos entonces esta semana Nuestra baraja de Pokémon psíquicos Gracias a que llegó nuestro nuevo Gardewa Gracias a que salió ese Gardewa A ver que otras cartas no salieron Bueno, salió este Deoxy La Diva Deoxy Golpe fluido, brusque Va brusco Y fusión, está bastante bueno Cúrsula de Galar No tenemos la pre-evolución, pero bueno Ha sido entonces un buen unboxing Hemos participado en un par de torneos Sin ganar mucho, pero Esperamos que se hayan divertido Esperamos que les haya entretenido Y nos vemos en una próxima edición De RDS Cine Yéndonos siempre Derechito al vicio Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars And other worms And other worms Homes